El principal del Poder Popular de Cienfuegos celebró la octava sesión ordinaria del decimoctavo periodo de mandato. El encuentro contó con la presencia del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda. Presidentes de consejos populares en el municipio de Cienfuegos refirieron la necesidad de vincular los nuevos actores de la economía a las soluciones de los problemas en el barrio, con más acierto donde persisten condiciones de vulnerabilidad en familias y personas. El convencimiento fue mayoritario en cuanto a la necesidad de dominar el presupuesto para ingresar y gastar con sentido práctico del ahorro de recursos. Cuando definimos las prioridades tenemos que definir cómo resolverlas o cómo atenderlas y en ello quieren participar también el pueblo. Cuando digo participar al pueblo no solamente en la definición, es la propuesta de soluciones, en la definición de cómo hacerlo y de cómo hacerlo de una manera sostenible. Y también eso lleva implícito el control popular, que es lo que nos da la garantía que ese presupuesto no se tenga tanto de manera inadecuada o que nos hagan un trabajo que no tenga la calidad requerida. Del presupuesto aprobado para el año 2024, prioritarias las partidas destinadas al financiamiento de proyectos económico productivos e inversiones, como por ejemplo el abasto de agua, una de las insatisfacciones de los Cienfuegueros. El miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, compartió reflexiones relacionadas con la disminución de los precios, si tenemos más oferta. La necesidad de sostener la producción de azúcar, como siempre lo ha hecho el territorio. Disminuir la demanda para erradicar interrupciones del servicio eléctrico y disponer de combustible para otras actividades. Morales Ojeda expresó su seguridad en la solución a las dificultades, fortalecer la comunicación y la confianza fidelista de que Cienfuegos no le fallará nunca a la revolución. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.